Y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré tu Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia celebra a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Vamos a pedir, a través de su intercesión, por todos los, fue jesuita, por todos los jesuitas de aquí del Táchira, para que se permanezcan fieles a la doctrina y en el compromiso evangelizador. Hoy también celebra su aniversario episcopal, el Cardenal Baltasar Porras. Vamos a implorar la misericordia de Dios para él. Y pedimos también por el eterno descanso de Ana Francisca Uceche y en acción de gracias por 50 años de vida matrimonial de los esposos Álvaro Paulini y Teresa Angarita. Que Dios siga bendiciendo su unión matrimonial con muchos frutos del Espíritu. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la verdad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que dotaste a San Roberto Belarmino de santidad y sabiduría admirable para defender la fe de tu iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión la gracia de vivir con la alegría de profesar plenamente la fe verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. La mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios Te damos gracias, Señor, porque eres bueno Te damos gracias, Señor, porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Diga a la casa de Israel Su misericordia es eterna Te damos gracias, Señor, porque eres bueno Escuchemos el canto de victoria Que sale de la casa de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo Te damos gracias, Señor, porque eres bueno No moriré Continuaré viviendo Para contar lo que el Señor ha hecho Tú eres mi Dios Y te doy gracias Tú eres mi Dios Y yo te alabo Te damos gracias, Señor Porque eres bueno El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Una mujer de mala vida en aquella ciudad Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume Fue y se puso detrás de Jesús Y comenzó a llorar Y con sus lágrimas bañaba sus pies Los enjugó con su cabellera Los besó y los unquió con el perfume Viendo esto El fariseo que lo había invitado comenzó a pensar Si este hombre fuera profeta Sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando Sabría que es una pecadora Entonces Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte El fariseo contestó Dímelo, maestro Él le dijo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió Supongo que aquel a quien le perdonó más Entonces Jesús le dijo Has juzgado bien Luego Señalando a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa Y tú no me ofreciste agua para los pies Mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos Tú me diste el beso de saludo Ella, en cambio Desde que entró no ha dejado de besar mis pies Tú no ungiste con aceite mi cabeza Ella, en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por lo cual Yo te digo Sus pecados Que son muchos Le han quedado perdonados Porque ha amado mucho En cambio Al que poco se le perdona Poco ama Luego le dijo a la mujer Tus pecados Te han quedado perdonados Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria y gloria a ti Señor Jesús Con la palabra de este santo evangelio Se han perdonado Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos Todos en el Señor Jesús Hoy Los textos de la palabra de Dios Son riquísimos en muchas enseñanzas Pero quisiera fijarme en dos ideas Una que tiene que ver con lo que meditábamos ayer Sobre el himno del amor Lo más importante para nosotros es el amor Y como lo dice hoy al final del trozo del evangelio que hemos escuchado La fe de una mujer pecadora es la que lo ha salvado Porque ha demostrado que ha amado mucho El amor implica el perdón como ya lo hemos meditado y el domingo pasado incluso lo meditábamos de una manera especial en la celebración del día del Señor Y el perdón implica dos cosas también Una el perdonar Y otra el recibir el perdón Y para perdonar pues se necesita lo que ya hemos hablado Y el domingo pasado nos decía Tener la decisión Saber que es la expresión máxima del amor Perdonamos a los que tienen una deuda Como el caso del evangelio de hoy Quien amó más Quien amará más Quien reconocerá más El que más deuda tenía Y resulta que todos nosotros tenemos una gran deuda con Dios La deuda de haberle fallado En algún momento somos herederos de eso Pero la deuda de Cristo Que ha pagado el gran precio para nuestra liberación Con su muerte, con su resurrección Pero también hay una actitud Que no es fácil Es aquella la actitud del que ha pecado O del que quiere y necesita el perdón Y entonces hoy encontramos en este ejemplo de la mujer Que llora y lava los pies de Jesús Y le unge sus pies Cosa que no hizo el fariseo que está criticando El fariseo está diciendo Ay si este supiera quien es esa mujer Y el Señor lo sabía Y por eso dice A ella se le perdona más Porque más amado Y entonces empiezan a decir Quien es este que perdona Que dice que perdona Eso es solamente de Dios Porque el Señor se va mostrando En su amor Y en su amor que perdona No un amor que cuestiona Será este el perdón Será este digno Será este el que recibe Será este No El Señor le dijo a Simón Mira Tú no me diste el saludo de la paz Y ella me ha besado mis pies Tú no has lavado mis pies a la entrada Que eso era una costumbre De buena educación En todas las casas De los semitas De los judíos De los nómadas De la época Y sin embargo esta mujer ha venido aquí Porque tiene fe En que yo le voy a perdonar los pecados Y entonces la actitud Del que tiene Que recibir el perdón Es la actitud de la mujer Fe Porque si yo no tengo fe En que Dios me va a perdonar Pues Aunque Dios me perdone Yo no me voy a sentir No voy a querer No voy a A decirle a Dios Si yo Yo acepto tu perdón Y esa fe La lleva entonces A ser Humilde Reconocedor O reconocedora De la misericordia De Dios Y yo creo que en este mundo de hoy Amén de que hay mucha gente Que no quiere perdonar Como ya lo hemos visto En estos días Hay mucha gente que Que no quiere recibir el perdón Por varios motivos Por egoísmo En segundo lugar Porque no quiere reconocer Que ha fallado La soberbia Lo hemos visto Y lo seguiremos viendo Lamentablemente A lo largo de la historia Como hay gente que dice No, el que falló fue otro No yo O yo no quiero reconocer Cuando alguien me dice Cuál es mi pecado O no quiero reconocer Cuando alguien me dice Conviértete Y cree en el Evangelio En cambio En este mundo Cuando hay gente Que no quiere recibir el perdón Por soberbia No por ignorancia Porque el ignorante Es el primero que pide perdón Muchas veces Sino por eso Por soberbia Porque se cree más que los demás O porque cree que ya A lo mejor pagando un estipendio O haciendo una oración O una peregrinación O teniendo una imagen De la Virgen en su casa Ya está convertido No, se necesita Tener la fe De aquella mujer Que es capaz de llorar Sus pecados Para limpiar entonces Los pies del Señor Y entregar El aroma De su amor Para purificar también Los pies del Señor Como lo hizo aquella mujer Y no Tener miedo Al que dirán No tener miedo Al juicio De gente Como Simón Y los fariseos No tener miedo De nada Para eso Hay que tener fe Y la fe Nos viene Del bautismo Que es lo que nos permite Como dice La primera lectura De hoy Reconocer Que hemos sido Transformados Por su gracia Yo soy Lo que soy Esa gracia de Dios Nos llega De mil maneras Ese perdón de Dios Nos llega De mil maneras Esa manifestación De humildad Puede llegarle a Dios De mil maneras Lo importante Es que llega O que llegue La gracia llega Y nuestro perdón Nuestra actitud Nuestra petición De perdón Tiene que llegar Con humildad Con fe Y con decisión Para lo cual Nos alimentamos Con el pan De la palabra Y el pan De la eucaristía San Roberto Belarmino Tuvo la gallardía Y la libertad Y la decisión De defender A la iglesia Sin ofender A nadie De defender A la iglesia En un momento Bien duro Como era el momento En que iba surgiendo La fuerza Del protestantismo Y el se mantuvo Fiel Y se mantuvo Fiel Porque como La mujer Del evangelio Grande Era su fe Vamos a pedirle A San Roberto Belarmino Que nos ayude A ser Hombres y mujeres De fe Una fe sencilla Decidida Eso si Humilde Para recibir El perdón Para dar el perdón Y para ser testigos Capaces de decir Como Pablo Por su gracia Yo soy lo que soy Amén Con intercesión De San Roberto Belarmino Presentamos Nuestras peticiones Por la iglesia Para que Siempre Anuncie El misterio Del perdón Y ayude A quienes se convierten Roguemos al Señor Por nuestra iglesia De San Cristóbal Para que Como San Roberto Belarmino Pueda dar testimonio Decidido De su fe Roguemos al Señor Vamos a pedir También por la congregación De los padres jesuitas Para que Se mantengan firmes En la doctrina En la sana doctrina Y siguiendo el ejemplo De San Roberto Belarmino No solamente La anuncien Sino que la defiendan Con todas sus consecuencias Roguemos al Señor Por los esposos Paulini Que hoy celebran 50 años De vida matrimonial Que Dios les bendiga Con muchos frutos espirituales Y también por Monseñor Porras En su aniversario Episcopal Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos En especial Los que recordamos Con cariño Que Dios les bendiga Con la fuerza De su Eterna De su reino Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Te damos gracias Señor Porque eres bueno Y porque nos permite Ser testigos Valientes Del Evangelio De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos En la festividad de San Roberto y que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo ¿Por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia? Esta iglesia vivificada por tu espíritu Resplandece como signo de la unidad de todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a tu alianza Que has sellado con nosotros para siempre Por ello Señor Te enaltecen el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Te glorificamos Padre Santo Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Dándote gracias lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de la bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el misterio de la fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores de tu Iglesia Entre nuestro Obispo Mario Y su presbíteros y diáconos Entre todos los Obispos y el Papa Francisco Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad De concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Ana Francisca Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Roberto Belarmino Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que con fe Amamos y con el amor Perdonamos y recibimos el perdón Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de los Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Y aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven Hasta la vida eterna Amén 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 Amén. Amén. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Amén. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente, que a ejemplo de San Roberto Belarmino, nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen, por intercesión también de San Roberto Belarmino, que bendiga el Ministerio Episcopal del Cardenal Porras, los 50 años de matrimonio de la familia Paulini, y también para que los jesuitas de nuestra diócesis y de todo el mundo se mantengan firmes en la sana doctrina y guarden y protejan y difundan el depósito de la fe. Por eso decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando que con la fe somos capaces de un amor que perdona y que recibe el perdón, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente. Gracias.